Nueva integrante azul, ¿aprovechará velocidad frente a Mariana y Valery? ¿A Rougos le conviene ser tres hombres solamente en competencia? Les hablo su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy estamos viviendo un nuevo duelo por la fortaleza, entre Rougos y Azules, pero como siempre quiero platicar con ustedes tres temas en específico, comenzando con la primera escena literal del capítulo, y es que pudimos escuchar claramente como a Rougos si les dolió la salida del tigre Alex, e incluso confesaron que la verdad no esperaban que Abe fuera el ganador de esa eliminación, pero lo que si tienen en claro es que ahora Abe es el obligado a estar dejando todo en los circuitos, sacando la garra que mostró en dicha eliminación frente a Alex, y es que Venado y Jay-Z estuvieron platicando con él y dejando en claro que ahora necesitan que se enfoque y que aporte más en el equipo. Ahora que como segundo tema, pues pudimos ver la nueva integrante de Contendientes, Alex Sorcini, quien simplemente ha dado fin a la regla de superioridad, regla que le daba demasiada ventaja a Luz Azules, pero no solo eso, sino que hay una estrategia en específico del lado de Contendientes con esta nueva participante, y es que Sorcini ha demostrado que tiene algo en común con Denise, y nos referimos a la velocidad que ha demostrado hasta el momento, equiparándose con Norma Palafox por ejemplo, por lo que la estrategia de Azules será que Sorcini esté retando nuevamente a Mariana y a Valerie en todo momento, participantes que han demostrado que la velocidad pues no es su fuerte, por lo que seguramente Alex estará aprovechando eso a su favor, quizá Mariana y Valerie tendrían oportunidad en el tiro y puntería, pero de que Sorcini tendrá ventaja en velocidad, pues la tendrá, por cierto no se me hizo justo que llegando, ahora en caso de que los Azules pierdan ese domingo, pues ella no tendría inmunidad, sino que iría directamente a eliminación, y digo quizá que no es justo, debido a que todos los nuevos refuerzos hasta el momento han tenido esta protección, ahora que la pregunta es, ¿quién sería más veloz? ¿Denise o Sorcini en un juego de eliminación? Ahora que como tercer tema, pues pudimos ver una ventaja en rojos que había mencionado desde videos anteriores, y es que pudimos ver que les conviene tener solamente a 3 rojos en competencia, para que de esta forma Mac esté pasando en todas las rondas, sabiendo que él es punto seguro, ventaja que desaparecerá cuando Jay-Z regrese, pero es una ventaja que de momento marcó diferencia frente a Azules, para que incluso de esa forma Mac no salga de ritmo y lo estemos viendo en más competencias, pero bueno me encantará conocer su opinión amigos, estaré leyendo todos pero todos sus comentarios, así mismo agradeceré nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es súper importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos, esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima.